Bueno, me van entrando como ganas de río, me voy poniendo lo mío porque con eso no fío En mi forma de escapar me da tremenda locura, que dicen que va a mejorar pero está más dura Dura, la situación de un mundo que enloquece, donde siguen dando al que menos se merece Bueno, eso parece porque ahora somos jueces, vamos señalando desde lo que uno carece Déjenme coger mi carretera de estafa, sigo porque parece que así se van a quedar Va a coger el camino que me va a llevar, a donde está el río que me va a limpiar De tanta vaina, de tanta mala energía, buena que ha mirado a la tierra mía Y antes de que esto me vaya a enloquecer